Tú tienes la culpa De que te desprecien Mujer bonita Dejaste tu orgullo En una cantina Mujer ingrata Te sobran amores De mucho dinero Que no son sinceros Tu vida galante No tiene sentido Te vas a arrepentir Toda tu vida Que triste historia Tiene tu vida Bien dice el dicho Y con mucha razón Cuando la cabra Cuando la cabra tira el monte Cuando la cabra tira el monte Tú eres del monte Y del montón ¿Cuántas mujeres hay en mi vida? ¿Cuántas mujeres hay en mi vida? Y con ninguna Me encariñé No tiene la culpa el indio No tiene la culpa el indio Vine a caer contigo Viene a caer contigo mujer ¿Qué? ¿Qué te dice? ¿Vale?